Un saludo muy cordial y fraterno por parte de nuestro Ejecutivo, el Ingeniero José Luis Ábrego. Bueno, iniciando esta nueva gestión, hemos empezado ya en un corto tiempo con la atención a solicitudes de las comunidades, con la atención a cuatro comunidades hasta el momento en el tema de mantenimiento, rehabilitación de pozos, revisión del sistema eléctrico, extracciones, instalaciones. Estos días hemos estado en las comunidades de La Pachalalto, revisando la parte del sistema eléctrico a solicitud de su OTB. Hemos estado también en la comunidad de Villa San Antonio, al sector Uberos. Hemos realizado lo que es la instalación de la bomba sumergible al pozos para que esté en funcionamiento, ahora se encuentre en operación. También hemos estado en la comunidad de La Purísima, una comunidad bastante alejada de acá, casi como unas cuatro horas de viaje desde aquí. El camión y el equipo técnico se han dirigido a la comunidad de La Purísima. Justamente estos días, creo que el 20 de enero, tienen una actividad en conmemoración a la zona. Entonces, hemos habilitado su posito, que también ha estado parado. Entonces, esta comunidad ha sido beneficiaria con ciertos materiales también que le hemos dotado para que se ponga en funcionamiento este pozo. Anterior semana hemos estado en la comunidad de San Francisco del Inti. También nos han solicitado el presidente de la OTB, don Pedrito, nos ha solicitado lo que es la extracción y la revisión del pozo, porque tenía algunas fallas. Nos hemos dirigido a la comunidad y se ha realizado ese trabajo. Ahora el pozo está funcionando, está en perfecto estado de funcionamiento. Una nueva historia. Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional.